¡Suscríbete al canal! Yo soy González Mayer, vengo del Instituto Politécnico Nacional en México, estoy realizando un semestre de intercambio aquí en Colombia, en la Universidad de La Sabana, en el Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacional. El proceso de adaptación en Colombia al principio es un poco difícil, después de transcurrir este tiempo uno empieza a conocer gente muy acogedora, gente alegre, empiezas a ver las costumbres y la cultura de Colombia, de este país, y la verdad es que empiezas a sentirte satisfecho, empiezas a hacer buenas relaciones, hasta llegar a un punto de que te sientes tan feliz que te va a costar trabajo regresar al país de donde vienes. Definitivamente el hecho de haber estudiado aquí un semestre en La Sabana me deja muchísimos conocimientos, ya que es una institución de muy alto rendimiento, me han exigido al nivel o más alto en el que estoy acostumbrado ahí en México, por lo tanto siento ahora un poco más de preparación para regresar y afrontar lo que me espera ahora en el mundo profesional, pero definitivamente me ha enseñado muchísimas cosas, tanto personales como profesionalmente, y me voy muy, muy, yo creo que muy preparado en varias cuestiones, como son de idioma, como son de las materias que llevé aquí, las relaciones para integrarme con mis compañeros, todo ha sido un proceso de formación integral y profesional que me va a ayudar mucho, creo yo. Cabe resaltar que la Universidad de La Sabana se enfoca mucho en las habilidades humanísticas y por eso creo que es una escuela muy digna de representar Colombia y en la que recomiendo hacer el intercambio. Asimismo me tocó la oportunidad de acompañar a la universidad con el grupo de teatro al Festival Nacional, en el cual pude convivir con otros grupos de teatro de otras universidades de todo el país, conocer otras costumbres, conocer mucha gente, asimismo ver la calidad del trabajo que tienen las universidades, tanto la Universidad de La Sabana como las de todo el país, para hacer de este arte algo verdaderamente profesional, aunque sea a nivel universitario, me deja bastante experiencia. Afortunadamente obtuvimos el tercer lugar en ese Festival Nacional de Teatro Universitario, debido al alto nivel que tiene el teatro en La Sabana. Yo, Edgar, recomiendo a todos los compañeros que están viendo este video en todo el mundo, a que realicen un intercambio en la Universidad de La Sabana, ya que es una escuela de alto nivel que apoya tus habilidades humanísticas, pero también te enfoca a salir preparado al mundo profesional. Tiene todo para defenderse y competir con escuelas de todo el mundo, así que 100% recomiendo que hagan un intercambio aquí en la Universidad de La Sabana en Colombia, porque ser sabana vale la pena.